y pueden verlos en Pío Deporte, el Padre y Tebeca, ahí están todas las entrevistas completas, vamos de una vez a los seis grandes. Vamos con los seis grandes favoritos que tenemos programados para todos ustedes, hoy, colócalo en pantalla, señor Leonis, hoy tenemos damas y tenemos gurus ponches, Atlanta en Runline, Cleveland a ganar, los metros a ganar, Houston, Runline, Tampa a ganar y Milwaukee a ganar, es la sexteta, la cuarteta, vamos a colocar los cuatro, señor Leonis, Atlanta en Runline, Cleveland a ganar, metros a ganar y Houston en Runline, Runline significa dando la carrera y media, esos grandes favoritos, la tripleta, Cleveland a ganar, los metros a ganar y Houston dando la carrera y media, el Palais que tenemos para hoy, Tampa a ganar, Milwaukee a ganar, es el Super Palais, el gran directo, el que no puede caer, Atlanta dándole la carrera y media, el débil equipo de Oakland, así que Atlanta dando la carrera y media, es el Super Directo, la dama, una damita con uno de los nuestros, Johnny Cueto en el montículo, White Sat, es una Super damita que tenemos programada para ustedes, y los gurus ponches, Framben Valdés, otro de los nuestros a más, Carver Wright de Atlanta a más, y Sean Bieber de Cleveland a más, ponche los tres. No llore, Leonis, Leonisada, llorando, hemos llegado a la parte final, recuerden sintonizarnos, de lunes a viernes, de cuatro y media a cinco de la tarde, y los... Gracias. 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 Gracias.